Se va a encontrar con una obra que es principalmente stand-up, pero tiene algunos agregaditos más, como por ejemplo algún videíto, algo de música, interacciones entre los cuatro, y después lo principal que es los monólogos de cada uno. Los temas son bien variados y lo que está bueno es que cada uno de nosotros tenemos un estilo distinto dentro del stand-up. Entonces se van, capaz que se identifica más con uno o con otro, le gusta más uno o el otro, o le gustan todos, que sería lo ideal, pero somos bastante diferentes entre nosotros. Lo que nos une, que fue lo que pensamos cuando hicimos esto, fue ese lado femenino que tiene cada uno. Y que esto nació naturalmente. Nos empezamos a juntar, que tuvimos un año trabajando antes de estrenar, para ver qué íbamos a hacer, justamente arreglar eso, qué monólogo iba a hacer cada uno, no pisarnos, el tema de los videos, todo eso. Y en las reuniones empezó a dar que, por ejemplo, empezamos a descubrir cosas nuestras entre cada uno, y algo que teníamos en común era que todos teníamos, los cuatro tenemos un lado femenino, distinto por suerte, porque así no hay problemas entre nosotras. Y se dio así, dijimos, bueno, ¿y por qué no usamos esto, que está bueno, como hilo conductor de todo el espectáculo? Y ahí lo desarrollamos, nos metimos cada uno, fue como una experiencia un poco rara. Hay interacciones entre nosotros, hay videos que nos presentan, después hay algún videíto más, todo medio sorpresa. Hay una canción también, vengan a ver la canción, yo les puedo decir, vengan a ver la canción. Y después está en el medio de todo eso, los cuatro monólogos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!